Hola, hola. Buenas noches a todos. Día domingo, casi once cuarto de la noche. Ya estamos preparándonos para comenzar ya mañana una nueva semana. Bien, en el artículo del blog que estoy escribiendo, hablo sobre el fondo cómo crear una función personalizada en las hojas de cálculo de Google, ¿cierto? Porque en Excel uno puede hacer ya muchas cosas, ¿cierto? Crear una macro con Visual Basic, una versión bastante simplificada de Visual Basic. Y las hojas de cálculo de Google no se quedan atrás a través de la plataforma de Google Apps Script. Ahora, Google Apps Script no solo sirve para eso, sino que uno puede construir servicios sobre eso, puede consumir datos, puede automatizar procesos, puede hacer un montón de cosas que quizás las vamos a ir viendo mucho más adelante. Yo creé aquí una nueva hoja de cálculo, ¿ya? Y esto está en herramientas, editor secuencia de comandos. Hice abrir una ventana, ¿cierto? De Google Apps Script. Y nos va a preguntar qué queremos hacer, ¿cierto? Nosotros lo ponemos cerrar, ¿cierto? Y aquí empezamos a programar esta función. Ahora, la plataforma de Google Apps Script funciona con JavaScript, así que no presenta ninguna complejidad mayor para construir algo. Viene con bastantes funciones ya definidas, viene con funcionalidad lista para ya casi todos los productos de Google. Uno puede crear documentos, puede enviarlos por correo electrónico, puede hacer un montón de cosas. Esto ya está medio cocinado, ¿eh? Estuve trabajando aquí dos funciones súper sencillas que realizan, ¿cierto? El cambio de la conversión, ¿cierto? De grado Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius, ¿ya? Como pueden ver, no es muy complejo. Yo, JavaScript, nada más que eso, ¿cierto? Lo puse guardar y lo vamos a llamar desde mi hoja de cálculos que tengo acá, ¿ya? Ahora, para llamar una función es exactamente lo mismo que en Excel, ¿cierto? Pongo igual, convertir, no me acuerdo cómo se llama, no me aparece aquí, convertir Celsius a Fahrenheit. Convertir Celsius a Fahrenheit, ¿cierto? Tengo que pasarle los grados Celsius, lo pongo aquí, 100 y ¡voilá! Me irá a dar 212. Perfecto, ya sé que la función funciona. Entonces, si es que yo me voy aquí, copio mi función, ¿cierto? El nombre la pongo acá. Me voy a convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius. Lo voy a poner aquí. 212 y me irá a dar 100. Perfecto, o sea, la función funciona. Cuando uno no tiene para autocompletar, no sé si hay una funcionalidad que va a estar más adelante, no lo sé, pero el hecho es que funciona. El código fuente se los voy a compartir en el artículo del blog, también en el video de YouTube, así que tengan paciencia. Eso es, espero que les haya gustado y que sea fácil para ustedes. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en el blog o bien dejar un comentario en YouTube. Un abrazo a todos y que tengan una excelente semana. Chao, chao.